Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos la invitación al Infoem a este evento trascendental, sobre todo por las condiciones democráticas que está exigiendo el país, el avance y la transformación que nuestra sociedad está teniendo en estos precisos instantes. Quiero agradecer a la doctora Eva Abair Yapur, comisionada del Infoem, a la doctora María Patricia Cucinquia Lobos, comisionada del INAI, al maestro José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del Infoem, al maestro Javier Martínez Cruz, también comisionado del mismo instituto, y a la maestra Yoli García Álvarez, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género e Inclusión Social. Agradezco la presencia de servidores del Instituto de Transparencia, de nuestra entidad, invitados también de la propia Comisión de Derechos Humanos, asimismo invitados de otras instituciones que vienen a este encuentro denominado, Encuentro de Equidad, Violencia de Género y Acceso a la Información Pública. Sean ustedes bienvenidos a esta Casa de la Dignidad, la Casa del Hombre y la Mujer, la Casa del Pueblo. Mujer, despierta. El rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necesidad y de la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper su cadena. Epílogo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Es un verdadero honor el poder celebrar en esta Casa de todos los mexiquenses este primer encuentro, espacio que permitirá el intercambio de análisis y experiencias alrededor del acceso a la información pública como un medio para el empoderamiento de las mujeres. La información es liberadora, dijo el economista ganés y séptimo secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, a quien parafraseo para impulsar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, responsabilidad que en Infoen, el gobierno del Estado y la Códem asumimos como función primaria que permita a las mujeres saber, conocer y exigir sus derechos. La académica y representante del feminismo latinoamericano Marcela Lagarde y de los Ríos ha encontrado que mujeres de diversas épocas han participado en movimientos sociales y políticos en busca de la transformación del mundo en beneficio de las mayorías. Anhelantes de transformar sus propias vidas, de eliminar las injusticias en carne propia, han encontrado en esos movimientos el discurso de la equidad. Discurso que la comisionada presidenta del Infoen, maestra Zulema Martínez Sánchez, ha asumido como propio para configurar el ejercicio de la libertad y la convergencia, buscando cerrarle el paso a los prejuicios, a las injusticias, a las diferencias y a la exclusión a través de este tipo de escenarios que buscan alcanzar y dimensionar la igualdad que plasma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hombres y mujeres somos iguales en dignidad y en derechos. Mujeres han dado su vida por la causa. Miles han dejado de lado sus aspiraciones, sus fines personales para hacer progresar los sistemas culturales, sociales, políticos y económicos, para que otras mujeres accedan y gocen plenamente de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos. Luchamos por desactivar los prejuicios, desarticulando el patriarcado, conquistando la paridad de género, la igualdad de trato y oportunidades. Y se ha avanzado porque las voces se han unido para exigir el respeto de los derechos humanos de niñas y mujeres y de todas las personas. Por eso, el día de hoy celebramos y reconocemos que el Infoem impulsa este encuentro de equidad, violencia de género y acceso a la información pública en esta Casa de la Dignidad, espacio del conocimiento donde se verterán las opiniones de especialistas, sus investigaciones, experiencias y propuestas en pro de la protección y garantía de los derechos de las mujeres. El genio creativo Carlos Fuentes nos enseñó que la libertad no es sólo un asunto político, sino también privado. Es esta facultad la que nos ha llevado a replicar y impulsar ejercicios como estos que laten en instancias como la Comisión de Derechos Humanos de nuestra entidad, que repercuten de forma significativa en el tejido social y permiten señalar las palabras de Simón Huay, la equidad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y atención se debe a todo ser humano. Es la equidad la que nos ha traído el día de hoy aquí, el principio que nos ha permitido dirigir nuestros esfuerzos a proteger la integridad, dignidad y libertad de todas las personas, lo que nos ha permitido abrazar las ideas del premio Nobel francés Albert Camps. La libertad no es más que una oportunidad para ser mejor. Esta casa entiende que no hay humanismo sin equidad, sin igualdad, sin libertad, pero sobre todo sin esa dosis de sensibilidad y apertura como lo sentenció el indígena de Tisla, Ignacio Manuel Altamirano y Basilio. La fuerza no está en las armas, la fuerza está aquí, en la instrucción, en la ilustración de esos niños que mañana serán ciudadanos, que ejercen con prudencia y acierto el derecho, y que sean a su vez legisladores, jueces y tribunos. Ya no podemos simular más. Es momento de resignificar los derechos humanos de las mujeres, apostar a la educación más que nunca, a más educación, más derechos, ya que es esta la que desempeña un papel decisivo en la emancipación y el empoderamiento de la mujer. Necesitamos el apoyo decidido de las mujeres. Esto no va a cambiar sin ellas. No se pronuncian por un cambio. Hay que pronunciarse por mil cambios. Uno que respete día a día, instante a instante, derechos y libertades. Necesitamos construir nuevas inteligencias, nuevas formas de pensar, de vivir, de relacionarse y de desenvolverse. Ya no puede sentirse más como una persona inferior. La mujer es momento de decir que no debe ser tratada de forma inequitativa. Queremos llevar un mensaje. Hombres y mujeres no nacimos con roles predeterminados. Somos construcciones sociales y culturales que han errado y que no podemos permitir ya más. Se trata, como lo han anunciado diversos movimientos, de romper la idea esencialista de lo que es una mujer y lo que es un hombre, y reconocer que hay muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser mujer. Ya lo dijo Martin Luther King, de quien hoy se cumplen 55 años de ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los pervenzos como del estremecedor silencio de los bondadosos. La CODE late por ti, dígase hombre y mujer, y ya se han dicho todos los derechos. José Manuel.